Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Muy contenta porque este mes empezamos abril, se nos está yendo el año, como dicen, como agua, como diría mi abuelita, pero bueno, abril es nuestro mes del segundo aniversario de Hagamos un Trueque, creciendo juntos en conocimientos aduaneros, fiscales y de comercio exterior, generando experiencias, compartiendo conocimientos, que es parte del propósito de este programa. También muy contentos porque el día de hoy se conectó Octavio de la Torre, que para nosotros es un milagro, pero me encantan. Maestra Burgoa, usted no sé qué hizo, que logramos que se conectara el día de hoy. Me da mucho gusto verte por aquí, Octavio. Hay que pedirle al doctor Burgoa que todos los días aparezca dando una conferencia para que esté Octavio y para que nos ilustre y aprendamos más. Y bueno, pues la verdad el Trueque del día de hoy va a estar muy interesante, pero antes de comentar algo del Trueque, ¿tenemos dato Peque del Trueque, Octavio? Pues sí, tenemos rato Peque del Trueque el día de hoy, no sé si tengamos oportunidad de darle. Si nos dan oportunidad, si no nos dice, si nos da chance el maestro Burgoa de platicar del rato Peque del Trueque el día de hoy, lo damos. Si no, no. Depende de que el doctor Burgoa nos dé la oportunidad y que el maestro también nos dé un espacio en su brillante explicación, que están esperándole y se siguen sumando más personas para platicar el día de hoy con todos ustedes. Adelante, que las den. El dato Peque del Trueque del día de hoy. Pues el SAT extiende el periodo de transición para emitir sin sanciones el complemento carta-aporte. El 8 de marzo se publica en el portal del SAT la primera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2022. En la cual se señala que en lo relativo al folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, con complemento carta-aporte, será exigible a partir del 1 de octubre del 2022. Como bien lo escucha usted, a partir del 1 de octubre del 2022. Esto será oficial hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación y va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con el transitorio único del documento que les estoy comentando. En este sentido, el 9 de marzo también se da a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un comunicado, el 013-2022, en el cual nos informan que el periodo de transición para emitir la carta-aporte sin sanciones se extenderá hasta el 30 de septiembre del 2022 en razón del gradual proceso de incorporación por parte de algunos usuarios y también por parte de la autoridad. Y bueno, pues también debemos recordar que en otro comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este el 84-2021, de fecha 24 de diciembre del 2021, pues ya nos señalaba que el complemento carta-aporte entraría en vigor hasta el 1 de enero del 2022 y que se tenía hasta el 31 de marzo para emitir correctamente la factura electrónica con complemento carta-aporte sin multas ni sanciones. Y que también, bueno, para las operaciones de comercio exterior, la factura electrónica con complemento de carta-aporte sería exigible a partir del 31 de marzo del 2022. Es muy importante que todos comprendamos que para facilitar la facturación electrónica con el complemento de carta-aporte sin contratar a terceras personas, bueno, pues a partir del 1 de enero del 2022, el SAT puso a disposición de todos los contribuyentes de manera gratuita algunas herramientas para la facturación electrónica, las ligas, te las pongo aquí abajo, y también las fuentes de este dato peque del treque. Bueno, pues por lo pronto tienes unos meses para que sigas haciendo pruebas con esta obligación y recuerda que trata de hacerlo de la manera correcta, porque pues aquí hablan de multas y sanciones, pero también ahí pueden estar las deducciones en alguna devolución, o sea, es algo que se va a seguir explorando. Nuestra recomendación es que trates de cumplir desde este momento. Aquí el dato peque del treque del día de hoy. Enrique, pensaba dar un dato peque del día del treque en vivo, pero pasaron uno muy, muy interesante. Después de que se publique, que generamos este dato peque del treque, que según yo tiene como tres semanas más o menos que lo sacamos, bueno, pues ha habido una serie de reuniones y meses de trabajo con el personal del Servicio de Administración Tributaria para tratar de ajustar un poco la forma en la que se va a estar declarando este complemento. De hecho, también el motivo de que se haya generado o extendido ese periodo de transición o de gracia, pues tiene mucho que ver con la adaptación que se tiene que dar, no nada más de las personas que están vinculadas directamente con el comercio exterior, sino en términos generales de todos los transportistas y las mercancías que estén circulando en cierta proporción y por ciertas vías, incluso en algunos temas hasta se tienen que llegar a contabilizar distancia. Y bueno, esto va a modificar muchísimo la forma en la que nosotros estamos llevando a cabo el traslado de nuestros productos por territorio nacional. Obviamente, esto siempre está sujeto a que, pues, existan diferencias o que se le va como una carga adicional, que por supuesto, por supuesto, no hay que llamarle como es, si es una carga adicional, pero también la finalidad que persigue, pues, es disminuir el contrabando que está circulando por territorio nacional. Me van a decir muchos, pues, de todas maneras va a circular, bueno, pero son las actividades que tenemos que generar a efecto de tratar de identificar que estos productos que se están transitando en territorio nacional cumplen, ¿no? Y bueno, también recordar que los efectos de la carta porte y la forma en la que se viene haciendo la declaración en papel no es reciente, tiene mucho tiempo. La diferencia está en que, bueno, a través de estos medios digitales y mecanismos electrónicos, pues, la forma en la que el servicio de administración tributaria y, en su caso, las autoridades que tengan la competencia van a actuar, pues, se va a transformar un poco. Ya mañana, si quieres, doctor Carvajal, mañana me conecto y quiero hablarles mañana de la declaración anual para personas físicas, que me parece también es muy importante, un poquito de cuándo se debe presentar, con quién se va a presentar, en dónde se va a presentar, hasta qué montos tenemos nosotros para presentarle y también hablar un poquito de las deducciones. Hasta ahí, Daniela, pues, bueno, me robaron el dato peque del truque del día de hoy. Pues, de todas maneras, información, pues, muy interesante. De hecho, les platicamos un poquito que parte del equipo, Alejandra Cano, participó en unas mesas en el SAT para discutir el tema de la carta aporte. Todavía hay algunos temas abiertos, ¿no?, que todavía no están muy claros. Así que esperemos que pronto se vayan enclareciendo de aquí a que, realmente, al 1 de octubre, que es la obligación. Así que, bueno, ya les platicaremos a ver qué nos dice el SAT. Y ahora sí, el truque del día de hoy tiene mucha importancia, ya que México obtuvo su lugar, o sigue manteniendo su lugar como el tope en los 10 productores automotrices a nivel mundial, con una producción total de 3.1 millones, solo por debajo de China. Así que la clasificación arancelaria juega un papel fundamental. Y para eso, el truque del día de hoy son puntos clave de la clasificación de autopartes. Y, bueno, obviamente nos acompaña un gran experto, el maestro Francisco Burgoa. Francisco, bienvenido a hacer un truque con nosotros. Bienvenida a tu casa, como siempre. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Me da mucho orgullo estar aquí, que ustedes me brinden el espacio, que me den esta oportunidad. Pero sobre todo, una noticia que en este momento estamos presumiendo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, porque es motivo de poderlo presumir del trabajo que ustedes están haciendo, que hayan ido a visitar el Laboratorio Central de Aduana, es decir, con el señor Jauregui, que el ingeniero Enrique Herón estuviera ahí, que fuera con Octavio La Torre, nos hizo reflexionar a nosotros en la institución, que no nos equivocamos hace mucho tiempo cuando dijimos, tenemos que acercarnos con TLC asociados. Y ahorita que tienen ustedes ese liderazgo, se puede palpar de que la Autoridad Aduanera del México tiene la intención de querer aprender y está trabajando con los mejores de México. Comentar algo, Francisco, al respecto. Para mí fue muy circunstancial la manera en la que me invitaron. Finalmente me busca el capitán, ahora mayor, y me dice, oye, fíjate que es posible que vengas a dar una charla relacionada con el tema de cómo van a tomar las muestras. Realmente yo creo que el 95% de las actividades que realizamos como despacho son gratuitas y la vocación o el propósito que tenemos como firma en todos los casos es tratar de apoyar a la mejor competitividad de nuestros nacionales. De qué manera podemos abrir esas puertas para que más personas, así como tú y otros compañeros, pues tengan acceso a esos espacios, que son espacios válidos para todos los que queremos aportar y poner algo para que nuestro país sea mucho mejor. Y yo recuerdo, yo recuerdo desde que entré a trabajar a aduanas hace 22 años, que no he regresado desde hace 22 años, que dejé de trabajar y tuve la fortuna de dedicarme a la consultoría, pero tiene más de 22 años que no colaboro en ninguna actividad en el SAT. Recuerdo claramente que el primer libro, hubo dos libros que me marcaron la vida. El primero fue uno del doctor que está aquí enfrente, que lo tengo aquí de frente, que mi admiración, mi cariño y mi aprecio como siempre, que recuerdo que quería entender lo que era el derecho de aduanero y dije, pues, ¿por qué no? Y me fui a leerlo. Y el otro fue una charla que me dio Enrique, que él no lo recuerda, que me la dio en el Hotel Sheraton, que me becaron para que tomara un tema de sistema armonizado, que había, estaban dando de la OMA y estaba participando él porque era de los gurús en clasificación a la salida. Él no se acuerda, porque yo era malísimo y era súper burro y cuando se puso a hablar de química y no sé qué rollo, fue así de... Bueno, esas dos fueron mis experiencias y de lo que he aprendido de ellos, que tienen una vocación de servicio y de ayuda a nuestro país, pues es un poquito de lo que tratamos nosotros como grupo de transmitir y de ayudar a las personas que van a terminar ocupando los cargos, que en algún momento nosotros hace mucho tiempo los tuvimos, pero que seguimos interactuando con ellos, bueno, pues existe la intención de capacitarse, de conocer, de aprender, pues siempre vamos a estar presentes. Porque a mí me parece que existen valores adicionales que uno puede generar o que puede crear a través de esas sinergias. Y mucho de ello está que se cuente con ese espíritu, con esa intención de ayudar, de mejorar, de aportar, de apoyar. Cuando recientemente, bueno, hace dos años inició este programa, pues muchos nos llamaron locos porque decían, ¿Cómo puede ser posible que traigas a tu competencia, a que vaya con tus clientes y lo vean y esté presente y dé información y ponga sus datos? Es que no se trata de competir. Yo creo que en esta vida lo que tenemos nosotros que es este acompañarnos y tenemos que convivir y me parece que para todos, para todos, para todos, con esfuerzo, con talento, que es un porcentaje muy pequeño, un 30% de talento y un 70% de esfuerzo, yo creo que todos tenemos la oportunidad de poder darnos una vida más digna y de ayudar a todos nuestros nacionales a que también lo tengan. Perdóname haber interrumpido, pero creo que era importante el plantear esto. A mí me llenó de mucha satisfacción y orgullo el ver a las personas que estaban, porque son ciudadanos, con cargo, que estaban tratando de aprender y que hacían preguntas y que tenían la inquietud. Entonces, en muchos de los casos me vi, obviamente, con una disciplina muy distinta. Yo no soy como Enrique, que tiendo mi cama de tal manera que se aviente una moneda rebota como si fuera, no sé, como si fuera un trampolín, pero ya es un tema distinto. Pero pues adelante, Francisco, perdón por el espacio, que me parece interesante platicar de estas oportunidades. Y hay que invitarte, Paco, hay que invitarte a cuando se abran esos espacios, todos son bienvenidos, siempre y cuando todos tengamos la intención de aportar. Porque criticar cualquiera, construir pocos, destruir muchos, hay que construir. Y ahí es donde entramos todos. Y muchas gracias por todo. Gracias y felicitaciones. Felicitaciones por ese gran trabajo. Bueno, pues con la información que acaba de dar ahorita la licenciada Daniela. Bueno, ya no me dejaste ni presentarte. Ya sé que eres viejo conocido aquí, pero rápidamente dame un minuto para quienes no te conocen, tepan de ti. Bueno, el maestro Francisco Burgoy es especialista en materia de clasificación arancelaria con más de 18 años de experiencia y desarrollo en el capital humano en el área de conocimiento del sistema armonializado por más de 15 años en asociaciones, centros de capacitación y universidades en México. Creó un modelo de atención personalizado para brindar servicios de asesoría en clasificación arancelaria y cumplimiento de dinero a prestadores de servicio de comercio exterior mexicano. Capacita en materia de clasificación arancelaria de los agremiados a la asociación de agentes aduanales de Nuevo Laredo, de Index Nuevo Laredo y dirige el desarrollo de tecnologías aplicadas en la materia para actualizar bases de datos. Luego va a llevar un modelo de atención en aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, del aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicios de comercio exterior mexicano. Así que bueno, lo hice lo más rápido que pueda. Francisco, bienvenido a hacer un trueque. Muchas gracias por todo. Bueno, pues es importantísimo el tema del día de hoy que yo quería compartirles por la experiencia que yo he tenido en los años que fui clasificador de agencias aduanales en Laredo, Texas, de poder ver la mercancía, tocarla, realizar viajes a Estados Unidos para ver líneas de ensamblaje y que ya fueran clasificadas desde origen para que en Laredo, Texas, no se tuviera que bajar la mercancía. Eso le permite a uno pues tener una, como les podré decir, como un sentido merciológico de poder ver la mercancía y decir, bueno, son rodamientos, es un pasador, es una válvula, es una bomba. Pero sobre todo hay dos, realmente dos sectores que tienen todo mi respeto. Obviamente la clasificación sí es una cosa seria. Debes de intentar no equivocarte, tomártelo con la mayor seriedad posible, soportar a veces la presión y hacerlo de una manera correcta. De ahí no existe el, no me presionen, ¿verdad? Más en la operación diaria. Entonces, los sectores que yo más respeto es el sector de los alimentos. Yo en su momento pensaba que clasificar alimentos era fácil. Al día de hoy, les puedo decir, es uno de los sectores más difíciles de clasificar, si no es que el más difícil, al menos para mí, el día a día de esas clasificaciones. Y también el que tiene todo mi respeto es el sector automotriz. ¿Por qué el sector automotriz? Bueno, tengo yo la experiencia de poder trabajar con logísticas globales que prestan servicios a lo que se conoce como Tier 1, Tier 2 y Tier 3, en donde son proveedores del sector automotriz y la seriedad con la que se manejan las operaciones, pero no solo la seriedad, sino el volumen. Y cómo, si tú cometes un error en una clasificación arancelaria, ese error se va a repetir cientos de veces. Ya una vez que detectas que te equivocaste en un número de parte, tienes que rastrear todas las operaciones donde se realizó la importación. Y bueno, pues cuando se trata del sector automotriz, es un volumen impresionante. Entonces, en esta parte siempre existe la diferencia de criterios y hay que ser muy profesional en clasificar esta mercancía y no tomárselo tan a la ligera, cuando sin duda es el sector automotriz por los volúmenes y como un error se puede convertir en unas 100, 200 rectificaciones del número de parte. Y pues bueno, iniciamos. ¿En qué me tengo que yo fijar? Son puntos claves. No olvidemos esto. En las operaciones, las importaciones o exportaciones, nos toca ver cada historia en donde a veces eso, todo una reunión en donde te van a platicar la importación de un solo producto y te mencionan, ¿sabes qué? Vamos a realizar la importación de un motor que se va a instalar en México, de un vehículo para un coleccionista y vamos a transportar en avión a un ingeniero con su maletín de herramientas para que instale el motor. Pero el motor tiene que estar calibrado de manera que lo tenemos que mandar desensamblado. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Decimos, bueno, tenemos una regla general que es la 2A que menciona que cuando una mercancía se presenta sin montar, se clasifica como montar, siempre y cuando tenga las características del artículo montado. Y es por decir un ejemplo, todos los días llegan cosas diferentes, proyectos distintos, y me encanta porque curiosamente las personas tienen que saber que en las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas se encuentran notas explicativas de las reglas generales. Entonces, en ocasiones es un problema realmente los tapetes de automóvil cuando te mencionan si el tapete de automóvil se clasifica como parte o no se clasifica como parte. Y siempre me gusta decirles, mira, existe una nota explicativa de las reglas generales en donde te menciona, dice, se puede citar como ejemplo de este último tipo de mercancías, es decir, las partidas más específicas, las alfombras de materias textiles con pelo insertado, reconocibles como destinadas a los vehículos automóviles que deben clasificarse en la partida 5703 donde están comprendidas más específicamente y no como accesorios de vehículos automóviles de la partida 8708. Bueno, pues en múltiples ocasiones nos ha tocado ver que los importadores quieren realizar la importación de este tipo de mercancías como si fueran partes de un vehículo, ¿no? Y entonces queda donde si yo tengo textil lo clasifico o no lo clasifico como parte de la parte de 8708, bueno, pues te pone un gran ejemplo en donde te explican las reglas y me encanta agarrar y usarlo y decir, mira, de hecho ese es un ejemplo que te ponen de aplicación de la regla general 3A. Con ese pequeño preámbulo iniciamos con este gran tema que son puntos claves de la clasificación de autopartes, son puntos claves, pero como todo tenemos que siempre decir cuáles son nuestros valores fundamentales. Yo en este momento puedo presumir que son nuestros valores, es de lo que nos sostenemos y todo el equipo de Burgoa Consulting también lo hace de esa manera, honestidad, creatividad y adaptación. Estos tiempos sin duda son memorables para poder ser adaptables a todas las situaciones que se suscitan. Nuestra misión es brindar certeza jurídica en los mejores tiempos de respuesta con un gran enfoque hacia la operación diaria. Nuestra visión es ser la opción número uno a nivel internacional en asesoría en materia de clasificación ancillaria y cumplimiento aduanero. Dicho esto, iniciamos siempre antes de hablar de cualquier tema de clasificación ancillaria es bien importante la palabra merciología. ¿Qué es la merciología? Pues la merciología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas. la mercancía saber yo tengo una botella de agua ¿cuáles son las características que yo tengo que saber para poder describirlo codificarlo encontrarlo dentro del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías y bueno en el en el día a día entre clasificadores una manera donde un clasificador insulta a otro clasificador que cualquier persona que lo escuchara diría no manches no te lo tomes tan a pecho no es que mira lo que me dijo cuando le dices a otro clasificador es que te falta merciología eso es como el peor insulto que puede existir entre clasificadores entonces es bien importante saber la palabra merciología y tenemos que enseñar a las generaciones que vienen detrás de nosotros a los estudiantes decirles existe algo también a lo que te puedes dedicar y es a clasificar mercancía hay las bases y hay toda una ciencia detrás yo creo que eso debemos de transmitírselo y formar a los próximos o a los futuros clasificadores de mercancía eso por un lado la sección 17 material de transporte e iniciamos con esto es nosotros vamos a tener ahí los vehículos automóviles en el capítulo 87 como saben en el sistema armonizado tenemos cuatro medios de transporte tenemos lo que son las vías férreas todo lo que se mueve por medio de ferrocarril lo que se mueve por medio de carretera por aeronaves y vehículos espaciales partes y barcos y demás artefactos flotantes solamente como un tip como maestro como profesor nos encanta siempre en todo momento de repente poner dos tres ahí clasificaciones con las que pueden llegar a batallar los alumnos y que maestro no le ha puesto un alumno a buscar las partes para barco bueno pues ahí están los pobres alumnos no partiéndose la cabeza oiga maestro no encuentro las partes usted sígale leyendo pues resulta que no existen partes para barco dentro del capítulo ochenta y nueve tienes que irte por la composición o en ciertos momentos tienes que irte también ahí el capítulo ochenta y cuatro no y entonces es una lección para los alumnos de una regla general número uno en donde los títulos de las secciones y de los capítulos no determinan una clasificación ancillaria ahora las notas de sección decirle a los alumnos tenemos una clase de una hora los ejercicios que nosotros ponemos son para que tú en tu casa lees las notas de sección y las notas de capítulo cuando tú realices una capacitación una charla una un curso en donde realmente tienes que desmenuzar de partida en partida de nota de sección y de capítulo la verdad es que es complicado porque no te alcanza el tiempo tienes que tú delegar también esa responsabilidad a los asistentes a los diversos cursos y emplomamos en donde ellos lo estudian y luego ya llegas tú a la clase el alumno llega ya preparado estudiado y dicen miren recuerdan esta nota y entonces es más fácil poder enseñar y el tiempo se aprovecha mucho mejor entonces ¿qué son partes y qué no son partes no? existe una nota en la sección 17 donde te mencionan que no se considerarán partes o accesorios de material de transporte aunque sean identificables como tales y después te los empieza a enunciar como entre cuáles pueden ser ellos pues juntas empaquetaduras arandelas similares de cualquier materia las herramientas la nota es una nota súper buena porque a mí me ha ayudado tanto dimensiona las partes y accesorios de uso general tal como se definen en la nota 2 de la sección 15 de metal común ni los artículos similares de plástico capítulo 39 entonces ahí nosotros vemos cómo nos envían certificados de origen con donde mencionaban que un tornillo se clasificaba en 870899 gracias a esta nota nosotros podemos decirle a cualquier importador mira un tornillo se considera como una parte de accesorios de uso general y esos están excluidos entonces es importante siempre leer nuestras notas de sección y nuestras notas de capítulo pero más importante aún entender los tiempos ¿qué tiempos? los tiempos actuales en aduanas tienes que estar en todo momento actualizado saber qué es lo que viene lo que está en el momento tienes que tener ese sentido de la adaptación a los cambios porque el cambio es una permanente y en aduanas más entonces dentro de estas notas nacionales que fueron creadas en la regla complementaria tercera donde te menciona para los efectos de interpretación y aplicación de la tarifa la Secretaría de Economía conjuntamente con la de Hacienda y Crito Público darán a conocer mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las notas nacionales así como sus modificaciones posteriores cuya aplicación es obligatoria para determinar la clasificación ancillaria de las mercancías yo considero importante tocar el tema de estas notas nacionales en este espacio que me brindan para empezar qué se entiende por un vehículo somos un país ensamblador de vehículos y es una industria o un sector que da tantos beneficios a donde se establecen donde donde se encuentran se puede palpar ese desarrollo esa mejoría donde se requieren ingenieros donde se profesionalizan a las personas donde tienen un bienestar qué estado no quiere tener un ensamblador automotriz dentro de de su territorio pues obviamente todos ¿no? pero también interviene ahí la parte logística y no solo la logística sino los incentivos que le pueda llegar a dar cada estado de la república entonces cuando hablamos de esto mencionamos bueno ¿y qué se entiende por un vehículo? para efectos de este capítulo un vehículo ya presenta las características esenciales sí y me da tres opciones si solo le faltan las ruedas o neumáticos y batería ahí no hay ningún problema se considera un vehículo es una nota nacional si no tiene el motor o interior incompleto no hay problema se sigue considerando vehículo y si solo no tiene asiento y ruedas igual se sigue considerando un vehículo ya como tal esto es bien importante entenderlo los conceptos cuando me menciona ¿qué significa peso total con carga máxima? bueno pues para efectos de este capítulo el peso total con carga máxima está formado por el peso del vehículo el peso de la carga máxima prevista el peso del conductor y el peso del carburante con el depósito lleno dichos datos son los especificados por el fabricante ese dato siempre te lo van a dar ahora tractor para efectos de este capítulo un tractor es aquel vehículo automotor creado para tirar arrastrar y o empujar otros aparatos vehículos o cargas por ejemplo elementos de trabajo porque es importante esta definición porque no todos los tractores van a llegar así de fácil con esta forma también nos va a tocar hacer importaciones de tractores que van a servir para poder transportar carga dentro de almacenes o dentro de yardas como le llaman aquí en Laredo Texas es lo que siempre hay que estar ahí al pendiente ahora la definición de un vehículo usado en las partidas 8701 8702 8703 8704 y 8705 el término usado se entiende como el vehículo automóvil tractor y demás vehículos terrestres con al menos una de las siguientes características cuyo número de serie número de identificación vehicular NIP o año modelo sea por lo menos un año anterior al vigente ahí se considera ya usado que al momento de efectuar el despacho aduanero la lectura del odómetro indique que el vehículo ha recorrido más de mil kilómetros o su equivalente en millas en el caso de vehículos con peso total con carga máxima inferior a 5000 kilogramos o que ha recorrido más de 5000 kilómetros o su equivalente en millas en el caso de vehículos con peso total con carga máxima igual o superior a 5000 kilogramos repito esas son notas nacionales otra que me pareció muy interesante para aprovechar el espacio que se considera como vehículo tipo familiar cuando yo estoy clasificando y veo este término yo recurro a las notas nacionales y ahí voy a encontrar los vehículos del tipo familiar son aquellos que cuentan con hasta nueve asientos o plazas incluido el conductor el cual pueda transportar mercancía sin recibir una modificación en su estructura ahora los tiempos en los que vivimos son tiempos de cambio no me canso siempre de decirlo y repetirlo ustedes tuvieron un expositor llamado César en donde él mencionaba el tema de la cadena de suministros en un trueque anterior y decía que tanto en México se están adaptando las ensambladoras para poder producir vehículos con motores eléctricos y en cuánto tiempo van a dejar de existir y cómo van a afectar la cadena de suministros qué tan preparado está la industria en México para poder producir o ser proveedor de las autopartes de los vehículos eléctricos yo radico actualmente en el área de Tamaulipas frontera con el área de Texas es decir está Texas aquí enseguida llegamos o cruzamos en 10 minutos la frontera son ciudades hermanas y como Tesla innovadores pusieron su megafábrica en Texas y como lo que se va a convertir en temas económicos ya no dejar que esas ensambladoras se vayan de Estados Unidos hasta dónde va a afectar la economía son temas de debate que no tienen fin pero lo que nos ocupa el día de hoy es al menos a los que nos toca dar servicios a las operaciones de comercio exterior poder identificar de manera correcta las partes tener mucha merciología y existe una partida que es la 8708 que me menciona partes de accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 8705 y ahí nosotros podemos identificar su partida de primer nivel y su partida de segundo nivel esta es la parte que me gusta más enseñar que practiquen mis alumnos me dio un gran tip el vista carvallido es enseña con las notas explicativas y desde ahí yo lo hago ¿por qué? porque en la nueva Ligie y en el Excel ya no viene de esta manera y es ahí lo complicado de enseñar porque si un alumno o una persona que quiera acercarse al mundo de la clasificación arancelaria no te logra entender lo que son las subpartidas de primer nivel virtual en donde yo le digo léeme la subpartida de primer nivel virtual 870820 y que él me conteste las demás partes de accesorios de carrocería incluidas las de cabina lograr eso son clases y clases y clases una labor titánica y ahora yo siento que sí es más complicado al menos para mí cuando quieres enseñarles y dicen es que no hice 870820 maestro dice 87082 será así es que lo pusieron pero no lo y empieza ahí mejor con las notas explicativas pero pues ahora resulta que las notas explicativas no son válidas entonces es como mira nada más apréndelo con esto velo conoce cómo es la estructura familiarízate y va a ser más sencillo para ti saber que las demás partes de accesorios de carrocería solamente te abarcan la 870821 y la 870829 y después tú tienes la 870890 que te menciona las demás partes y accesorios dicho esto la cuestión hombre de la merceología cuando nosotros vemos esto debemos de entender y saber que es una defensa o parte de defensa 870810 muchas veces nos ha tocado importarlo y podemos ubicarlo dentro del 870810 ahora uno de los de los errores porque me encanta a mí enseñar o mostrar o dar las pláticas y conferencias sobre errores que yo he cometido y decir me equivoqué en esto te paso el tip mañana pues no te no te equivoco salud salud hay una persona no no hay problema hay había un cliente de Saltillo no se me va a olvidar que se dedicaba nada más hay como dos o tres en México a la producción de cinturones de seguridad de vehículo y entonces entré yo a un debate bien interesante porque le quería tumbar la pues imagínense corregir en el sector automotriz es corregir bastante experimentos hacia atrás y traían ellos como una tipo red que se instalaba en la cabina trasera del tractor para que el chofer cuando iba dormido mientras el otro iba manejando si frenaba el chofer no se viniera para enfrente entonces yo siempre le mencioné que era un arnés de la 63-07-90 en todo momento fue una pelea incesante y él mencionaba que era un cinturón de seguridad al final ya después de que hicimos las importaciones y estaban toda la bola de pedimentos cientos de pedimentos resulta que sí sí era un cinturón de seguridad ¿por qué? porque tenía ya las cebillas que ponías en los extremos fue un error que cometí en su momento y me gusta decir cometí este error espero que ustedes no lo hagan sin duda el cliente dijo ¿sabes qué? no quiero que este señor me vuelva a clasificar dentro de la misma organización asignaron a otro clasificador y bueno pues fue una lección de que cuando en el sector automotriz manejan un número de identificación ya dado o una subpartida ya especificada pues si te tienes que meter bien a fondo en que no tomarse tan ligera realizar cambios ¿verdad? entonces entra tanto en debate que se puede considerar como parte de exorio de carrocería y bueno pues es la parte exterior o interior de un vehículo pueden ir las coderas pueden ir las viseras pueden venir todas estas partes por poner un ejemplo ahora la cuestión de los frenos pues te llegan ahí los sistemas las piezas y muchas veces puedes llegar a confundir el sistema de suspensión con el sistema de frenos con los ejes diferenciales porque al final del día todo va ensamblado pues en las mismas piezas nos sirve para poder controlar poder frenar poder hacer que el vehículo no se haga tanto para arriba hacia abajo gracias al sistema de suspensión entonces siempre lo que hacemos es si nosotros damos servicio a esta clase de empresas el tip que yo les puedo pasar es siempre sepamos cuáles son las autopartes que manejan y les puedo asegurar que van a tener mucho éxito porque teníamos un cliente en su momento que realizaba pura importación de puros sistemas de freno y entonces le decían bueno el freno es de disco o es de tambor no los nuestros son todos de disco ah perfecto ya te ahorras un trabajar en lugar de estarle siempre preguntando y lo bonito de darle servicio a empresas que dan que proveen a las ensambladoras es que son muy ordenados y puedes fácilmente poder cambiar o poder revisar o actualizar sus bases de datos entonces por ejemplo tú vas a tener una transmisión recuerdo la primera vez en mi vida que clasifique una transmisión para una motocicleta batallé como no tiene ni idea porque nunca encontré la palabra transmisión es caja de cambio entonces estas son las cosas que a veces decimos no son obviedades no para qué enseñarle esto y es donde me puedo pensar no si yo batalle pues los que siguen también pueden que batallen entonces decir ojo nunca van a encontrar la palabra transmisión es como decir nunca vas a encontrar la palabra apoyo en la tarifa siempre va a ser gallo o gallina el eje condiferencial y qué es lo que se pueden considerar como un eje condiferencial bueno pues son estas piezas que nosotros vemos aquí cuando te menciona ruedas sus partes y accesorios se refiere al a lo que vendría siendo el ring que le llaman ahí en el en la tarifa en la subpartida 870 y esta puede venir acompañada con su neumático entonces es maravilloso el mundo de las operaciones del comercio exterior tienen tantos retos que ni te imaginas es tan complicado a veces la importación y la exportación de todos los factores que que tienen el hecho de hacerte responsable de una mercancía en tu almacén en decir tú me estás confiando en mí en mis instalaciones y me estás haciendo parte de tu cadena de suministro me tocó también trabajar para para una empresa hace más de 12 años y créanme lo que Chris Angel y David Copperfield les quedaban cortos yo me tocó ver cómo llegaba la caja trailer se metían todas las llantas se contaban las llantas se soldaba la puerta de de del 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 de la caja trailer se importaba le tocaba verde llegaba la abrían y siempre faltaban llantas de tractor nunca se logró saber en qué momento la sustraían al menos unas 5 o 6 llantas que son súper carísimas entonces no nada más es dar servicios profesionales sino realmente asegurar la carga siempre le faltaban llantas y nunca supimos cómo si iba soldado se tomaban las fotografías llegaban hasta allá con el con el cliente y él tomaba otra vez fotografías y abrían contaban siempre faltaban es bien importante decir esto porque porque cuando tú te haces responsable de decir yo me imagino una empresa prestadora de servicios al comercio exterior en donde dice ya fregamos acabamos de agarrar la operación de los sistemas de suspensión de todas estas autopartes pues es bien delicado o sea no sabes la responsabilidad que es realizar esta importación y asegurar que esa carga le llegue hasta el cliente porque son productos que se venden muy fácilmente son súper costosos son embarques que van hasta 200 mil 300 mil dólares la caja entonces hacer una no manejarlo con la seriedad correcta pues te puede hundir como empresa igual los sistemas de suspensión en sus partes incluidos los amortiguadores pues sabemos cuánto cuestan las las partes de estos carros las demás partes de accesorios como cuáles pueden ser los radiadores y sus partes es tan interesante el tema de los radiadores porque gracias a criterios de la Organización Mundial de Aduanas se han sentado el precedente donde los radiadores se clasifican como partes y no como intercambiadores de calor de la subpartida 84 y 1950 si mal no recuerdo los silenciadores y tubos caños de escape y sus partes los famosos embragues y sus partes los volantes columnas y cajas de dirección las bolsas inflables de seguridad con sistema inflado airbags y sus partes y ya después de que terminas con todo esto es que entonces se clasifiquen la 870899 y aquí es la parte bonita ¿no? de la clasificación ancillaria siempre le digo a mis alumnos vamos a ver criterios de la Organización Mundial de Aduanas y es lo que le aconsejo a todas las personas que les apasiona el tema de la clasificación leer los criterios de la Organización Mundial de Aduanas ¿por qué? número uno por ejemplo voy a aprender y número dos voy a afinar mi criterio mi criterio como clasificador mi criterio como merciólogo y que no me digan que hace falta merciología ¿no? entonces cuando nos llegan los limpiaparabrisas pues el limpiaparabrisas cualquiera de nosotros la verdad y lo digo así entendemos por limpiaparabrisas eso y para de contar y ahí están los limpiaparabrisas cuando en realidad el limpiaparabrisas vendría siendo todo el sistema completo del vehículo y esta parte de aquí solamente es una escobilla de limpiaparabrisas que se va a clasificar como una parte los criterios de la OMA como estos vidrios que se pudieran clasificar en el capítulo 70 ya tienen una tanta tecnología en ellos y no olvidemos que van a seguir avanzando la tecnología no avanza la innovación no deja de irnos sorprendiendo sobre todo ahora que tantas empresas tecnológicas quieren hacer alianzas con empresas ensambladoras automotrices no olvidemos que Apple está diciendo yo aquí estoy y también siento que puedo aportar en la fabricación de vehículos ¿por qué? porque ahí está el futuro no se lo vamos a dejar solo a Tesla entonces no nos va a dejar de sorprender la tecnología ¿no? aún falta mucho para que estas estos vehículos se puedan conducir solo sé que en Estados Unidos pues están los vehículos y pueden llegar a conducirse sin chofer y están los videos y no nos dejan de sorprender pero obviamente pues falta mucho mucho camino al menos en México para que eso se pueda lograr pero imagínense que los tractores pudieran llegar a ser autónomas autónomas resolverías un súper problema por la carencia de choferes que actualmente hay en todo Norteamérica es un problema enorme y sobre todo que le pega al transporte porque transportistas logística caen en suministros importadores agentes abanales profesionistas del comer exterior pues ahora sí que vivimos de manera simbiótica todos dependemos de todos y en esta delicada cana de suministro en donde si se llega a romper por tanto estrés que hay detrás de ella pues prácticamente nos quedamos todos sin trabajo y hablando de esto decimos existen vidrios revestidos para la calefacción de automóviles de dimensiones y en un formato adecuado para usar como parabrisas para vehículos automotores que consisten en un vidrio laminado intercalado con varias láminas de película metálica de 50 250 de espesor unidades a conectores eléctricos cuando se conecta al sistema de alimentación activado del vehículo la película actúa como una resistencia de calentamiento calentando la superficie del vidrio y eliminando las heladas y la nieve aquí no nos ha tocado que de repente el vidrio tiene hielo por completo y bueno pues se necesita esta tecnología en ciertos lugares del mundo de nuevo viene esta impresión de vidrio con calefacción automotriz ahí viene un poco cómo se ensambla cómo cómo ha avanzado cómo viene con estos tipos resistencias calentadoras le pudiéramos llamar así y cómo por lo regular siempre viene ensamblado en la parte de atrás me tocaba verlo en el vehículo cómo cuando hablamos de los vehículos para el transporte de mercancías también se tratan de esto no nada más son los tractores que vemos en las carreteras también son estas piezas de aquí dentro de esos mismos criterios de la Organización Mundial de Aduanas pues la diferencia entre unos y otros cuáles unos se alimentan con gasolina y otros se alimentan con diésel y aquí vienen los formatos en cómo vienen esos criterios en francés y en inglés porque es importante difundir a las nuevas generaciones lean los criterios de la Organización Mundial de Aduanas aprendanlos sepan que están ahí el día de mañana te van a sacar de un problema si este está en un criterio de la OMS porque se ha batallado para clasificar esta mercancía y también te va a ayudar a tener un mejor criterio hay tecnologías que avanzan hay otras tecnologías que no el hecho de que un avance tecnológico sea presentado en la humanidad no quiere decir y no me canso de decirlo que va a tener un lugar en el sistema armonizado ¿por qué lo menciono? porque cuando sale esto decimos es un avance tecnológico te puedes transportar pero no tuvo tanto éxito es como un estetoscopio electrónico existen sin embargo no avanzaron mucho ¿por qué? porque son muchos factores que determinan el éxito de un flujo comercial de una nueva mercancía y es para lo que sirve la clasificación arancelaria siempre he sentido que es una gran siempre he sentido que era que es una gran oportunidad poder hacer investigación de mercado con el sistema armonizado que las enmiendas a la nomenclatura puedan aprovecharse por esos que se dedican a tomar decisiones para poder fabricar mercancía o las tendencias que existen poder comercializar porque te está hablando siempre de las necesidades que hay poder decir ahora existe esta nueva mercancía en el sistema armonizado y si existe es por los flujos comerciales y tomar esas decisiones pero al día de hoy no veo que esas decisiones se estén tomando por esa parte este criterio me encanta me encanta porque de lo que te habla es radiadores de una motocicleta se debe de clasificar como parte de como parte de una motocicleta este que ha sido siempre de debate 84 26 41 o se clasifica en el 87 05 como una camión grúa cuando lo clasifico en 84 26 cuando lo clasifico como un camión grúa en uno requiere permisos en otro no requiere permisos que es lo que yo tengo que tomar en cuenta entonces me menciona mira una grúa móvil autopropulsada que consta de un chasis de seis ruedas con un motor diésel y cuatro estabilizadores el chasis soporta una plataforma giratoria capaz de girar 360 grados sobre la cual se montan permanentemente lo siguiente una pluma telescópica hidráulica de 36 metros de largo con un sistema de elevación y un bloque de gancho la cabina de conducción y del operador que alberga tanto la grúa como los controles de conducción montados en un brazo telescópico durante la conducción en carretera la cabina se coloca y se bloquea mecánicamente en la parte delantera del chasis durante el funcionamiento de la grúa el brazo telescópico puede elevar la cabina hasta un nivel máximo de ojo del operador de 7.8 metros la grúa tiene una capacidad máxima de elevación de 45 toneladas una altura máxima de elevación de 48 metros y un radio máximo de 39 metros aquí lo que te empieza a mencionar son características de esta clase de grúas para poderlos clasificar en la partida 84-26 y no en la 87-05 este también me encanta es un criterio de la OMA si está aquí es porque es difícil de clasificar porque tuvo que haber llegado hasta la OMA y son los controladores que tú traes en el vehículo y dices por el amor de Dios si eso está sencillo o no como parte de vehículo en la 87-08 no porque al final del día realiza una función de controlar y los controladores están especificados en la partida 85-37 la finalidad de esta charla de esta plática no es enseñarlos a clasificar la finalidad de esta charla es crear conciencia de todas las características de todo lo que hay detrás de una decisión de clasificación ancillaria y poder tener un norte para poder aprender esta gran materia que es la clasificación me encanta compartir también esfuerzos como los de Karen en donde ellos mencionan criterios para poder clasificar esta clase de piezas mencionan ellos un eje cardán y un eje cardán te lo clasifican en la subpartida 87-08-99 es decir no lo manejan como parte de un diferencial se va hasta los demás otro una barra cardán el cardán es un componente mecánico descrito por primera vez por giral giralamo cardono que permite unir dos ejes no colineales su objetivo es transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de la no colinealidad en los vehículos de motor se suele utilizar como parte el árbol de transmisión que lleva la fuerza desde el motor situado en la parte delantera del vehículo hacia las ruedas traseras muchos de nosotros no sabemos que existen estas piezas hasta que se nos descomponen y tenemos que comprarlas no manches me salió como 6 mil pesos 8 mil pesos la pieza ahí es cuando por fin aprendes que es una cremallera el famoso dolly me ha tocado importarlo infinidad de veces y con toda la seguridad que me da un criterio de Karen puedo determinar 87 16 40 99 no le duda uno yo considero que esa es la correcta pero cuando ya ves ah mira comparto la misma opinión que Karen bueno puedes tomar tú esta clase de decisiones igual si cuando tenemos lo que se conoce esta pieza que dio tantos problemas y que en México se realizaba esta importación porque no olvidemos que es bien importante determinar la clasificación de esto y conocerlo muy bien esta clase de operaciones y mostrar experiencia ¿por qué? porque si me ha tocado a mí cuando llega una mercancía si tú no haces las preguntas correctas el importador no se mide cuando te dice no tienes experiencia en eso porque si tuvieras experiencia no me estarías preguntando lo que tú me estás preguntando no ayuda a determinar una clasificación explícame por qué por qué me estás preguntando eso o me haces muchas preguntas entonces tienes que ser muy certero en lo que tú le preguntas al cliente si te llega esta pieza o una masa o un hub para vehículo y tú le llegas a preguntar oye ¿dónde se ensambla? lo primero que te voy a decir es eso y me ha tocado estar en reuniones donde se está ofreciendo el servicio por parte de empresas y dicen ¿qué tanta experiencia tienen ustedes en el sector automotriz? entonces el clasificador es clave para poder determinar los impuestos para poder determinar el expertise de la empresa ¿qué empresas prestadoras del servicio al comer exterior no quisieran tener esta clase de clientes? sin duda pues muchos ¿no? y también podemos encontrar pues cosas chuscas ¿no? como estos parasoles de vehículos que así hay como lo ventan inocente el producto ¡ay por favor! hombre es una bola de problemas porque ese está especificado de hecho vienen también en las notas explicativas del 8708 de la OMA dice pieza móvil colocada en la parte interior y superior del automóvil sobre el parabrisas que sirve para evitar el reflejo del sol molesta al conductor o a su acompañante es un utensilio para dar sombra esta es una plática de las que yo he tenido la oportunidad de poder hablar por sectores me ha tocado trabajar en una sola agencia aduanal me ha tocado ofrecer como en este momento servicio a muchas agencias aduanales y me permite poder abarcar varios sectores ¿por qué? porque también me tocó estar en el lado en donde siempre quise aprender a clasificar alimentos se daban cursos en la asociación de agentes aduanales de Nuevo Haredo que hacen grandes esfuerzos y en ocasiones yo le decía al agente aduanal o al gerente oye quiero tomar ese curso y cursos de químicos quiero aprender más quiero saber todos los sectores desconocer y que me dijeran oye pero nosotros nunca clasificamos alimentos ni clasificamos químicos no, no te voy a enviar y si me dolía porque llegaba un momento en donde les decía mira sabes que yo lo pago porque quiero aprender yo lo pago y no me pagues el día o las horas que voy a ir no me lo pagues porque en la red te pagan por hora entonces muchas veces sacrifiqué eso por aprender lo que yo les digo es me tocó ver sentir palpar como en esta pandemia muchos importadores empezaron a diversificar muchas agencias aduanales también empezaron a diversificar pero lo que me tocó ver es que los que manejan la cuestión de alimentos que es muy delicada el trabajo se fue para arriba entonces si es necesario capacitar a nuestro personal en diferentes sectores y tener una visión que el día de mañana pues no olvidemos o sea desafortunadamente todos los humanos tenemos esa fea costumbre de comer tres veces al día entonces pues díganme ustedes si el sector de los alimentos no es el futuro pues sin duda lo es y en México al día de hoy no se produce el suficiente maíz se tiene que importar de los Estados Unidos en Estados Unidos le dan subsidio al maíz para poderlo fabricar en México bueno pues traemos ahí dos o tres situaciones con el campo pero Estados Unidos al día de hoy nos hace fuertes y eso en que nos incumbe a nosotros poder ser parte de esa proveeduría de servicios a los alimentos que se importan de Estados Unidos hacia México es importante que si nosotros no manejamos el sector automotriz aprendamos también este sector ¿por qué? porque muchas veces queremos esos clientes y no nos atrevemos un día llegan y nos buscan a la agencia banal y poderle decir ¿sabes qué? si tengo un clasificador que le sabe el sector automotriz aunque nosotros no tengamos clientes de ese tipo tengo una persona que le gusta estarse capacitando en todo momento este es un espacio que sin duda cubre esa parte y bueno pues todo es ¿por qué? porque la visión lo es todo hacemos un intermedio para las preguntas dejo aquí mi contacto no sin antes siempre mencionar la filosofía de vida que tenemos aquí en este espacio dedicado a las aduanas siempre hacia adelante always forward y muchas gracias a Daniela Martínez y Octavio La Torre mi respeto y mi admiración por crear este gran gran espacio que nos hace ser parte a los aduaneros de México en Hagamos un Trueque gracias bueno pues maestro me dio muchísimo gusto que haya participado en este trueque como siempre gracias por sus aportaciones gracias por compartir su conocimiento y de parte de todo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque queremos otorgarle este presente reconocimiento para que su pareja yo creo que ya está llena de tantos que ha participado con nosotros pero nos da muchísimo gusto no nos cansamos de escucharlo y así dice otorgamos el presente reconocimiento al maestro Francisco Burgoa por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema puntos clave de la clasificación de autopartes el día 4 de abril del 2022 firmado por Ope de la Torre y su servidora maestro muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo gracias felicidades por la gran labor de Hagamos un Treque y felices dos años de aniversario chau Gracias por ver el video.